Quiero decírtelo tanto que me encantas De todo lo que tengo tú eres mi esperanza Eres la persona más hermosa del planeta Te amo como nunca para mí eres mi princesa Eres tú la luz de toda mi inspiración Eres tú la persona a quien dedico esta canción Porque te mereces todos los versos del mundo Mereces que te amen y ese amor sea profundo Quiero estar contigo el resto de mi vida Quiero agradecerte por curar todas las heridas El cielo es azul, verdes son las plantas Café son los ojos de la niña que me encanta Si yo fuera al mar y tú fueras una roca Subiría la marea para besar tu boca Tú eres mi vida, mi felicidad Tú eres la persona a la que yo quiero más Llevarte, tomarte la mano Llevarte a las estrellas Si me das un beso te regalo una de ellas Ni todo el oro, ni toda la tierra Yo solo quiero pasar más tiempo con ella Ahí está